Carnaval, 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 carnaval es el pueblo y el pueblo te vino a detallar Porque yo soy blanque azul desde chiquillo, como pupilla suelta desde ligarrillo Crecí viendo a guardir y a to' los potrillos, poeta como puerto y negro como el rodillo De tumbes satán a debucar pa' la gloria, por ahí se van los negros de la victoria Porque Dios los llama para hacer historia, desde el 1987 en mi memoria Yo estoy contigo desde adentro y desde afuera, te sigo a todos lados, eres mi vida entera Desde el cajón y desde el barrio calavera, y así va a ser hasta el día en que me muera Yo le pido a Dios que tú siempre estés, le pido a Dios que tú nunca me faltes Que en la otra vida también me des, el mismo padre para ser de alianza otra vez Está hermosa, me encanta la morada, me encanta la morada, bueno, todas las camisetas de alianza me encantan Pero sí, la morada es especial Y nosotros dos somos hinchas del Señor de Milagros Mi primera camiseta oficial, la morada, es especial, tenía que ser por algo Entonces, estoy encantada de ser amiga del club, porque he sido hincha toda la vida, así de siendo, entonces, feliz Me parece alucinante, eso hace de alianza un equipo especial, la alianza es un equipo de pueblo Un equipo de sentimiento, con mucha fe, es algo que otra gente probablemente no pueda entender Pero eso es lo que nos hace a nosotros especiales, a todos los aliancistas Y esto demuestra, pues, que la alianza es el pueblo ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza toda la vida! ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza! ¡Arriba! ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza! ¡Arriba Мы! ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza! ¡Lindo, lindo! ¡Más allá de eso, ¿no? Lo que significa esta camiseta Yo creo que octubre siempre es un buen modelo motivo para recordar que Alianza de Fe es tradición. ¡Arriba Alianza a toda la vida! ¡Arriba Alianza! Cada vez el Club Alianza Lima sorprende y este año no había la duda que íbamos a sorprender. Increíble, nada, de verdad que se están luciendo, de verdad. Me encanta hermano, este escudo nos pone más hermoso todavía. Como te he dicho, esto tú no lo vas a tener, no compares, no hay punto de comparación, ¿me entiendes? No hay punto de comparación. El equipo del pueblo, algo que tú no sabes. ¡Arriba Alianza a toda la vida! ¡Arriba Alianza! ¡Las Rari! ¡Ella está queriendo su... su... su camiseta! ¡Ella está queriendo su... 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 Ella se tiene que apoyar en mí porque me vas a pasar. CC por Antarctica Films Argentina